Nosotros creemos en la fortaleza de nuestra alianza de Cambiemos y entonces las tres instituciones que trabajan, la Unión Cívica Radical con la Fundación Alem, la Coalición Cívica con el Instituto Ana Arendt y nosotros desde el PRO Compensar, estamos tratando de articular cada vez más estas actividades y nuestro sueño era salir de Buenos Aires. Así que por primera vez estamos muy contentos con el apoyo de la Fundación Nauman de poder llegar acá a Misiones. ¿Cuál es el mensaje y el objetivo que tienen estas charlas? Son varios los objetivos. Te diría que lo más importante es contactarnos con las personas en los territorios para tener una mirada cercana de qué le pasa al misionero, cuáles son sus problemas, cuáles pueden ser sus soluciones y sobre todo compartir la mirada con nuestros socios, con nuestros aliados en el marco de Cambiemos. Para nosotros es muy importante escuchar de primera mano qué le está pasando a cada uno de nuestros conciudadanos en el interior del país. Nosotros creemos en que los planes, las posibilidades, el armado de funcionarios, de listas, de plataformas tienen que ser hechas de la mano de las personas que viven en esos lugares, porque de allí van a salir las soluciones para los problemas que tienen los misioneros. ¿Cómo eligen los disertantes y los temas? Hoy escuchábamos al primero de los disertantes hablar mucho de los cambios, de los avances en la tecnología, también metían esto al cambio político. ¿Cómo seleccionan esto y también con qué objetivos? Nosotros tratamos de encontrar un punto de acuerdo, cada cual tira en una mesa de discusión alternativas. Y llegamos a síntesis en donde hablamos, por un lado, de cómo está la democracia hoy en el mundo, que nos parecía que tenía una cantidad de aristas interesantes para escuchar, y donde cada una de las instituciones propone oradores. Y en el segundo panel, ¿a dónde va esta Argentina nuestra tan querida en el futuro? Así que lo que hacemos es eso, escucharnos entre nosotros, ver cuáles serían los temas más interesantes, y en función de eso vamos proponiendo oradores que vienen encantados para poder compartir su experiencia con el público que nos toque. Bueno, ya tienen experiencia en Buenos Aires, decía usted, y donde uno de los objetivos principales es escuchar. ¿Qué es lo que observaron en este tiempo y qué es lo que quiere, o qué es lo que manifiesta la gente? El entusiasmo, las ganas de mejorar. Por eso yo cada vez que tengo una oportunidad, y te agradezco esta oportunidad, es decir, les participen, el compromiso es importante, cada cual desde su lugar, cada cual como pueda, porque es muy importante que todos sepamos que esta Argentina la hacemos entre todos, y que es el momento de dar su palabra, de dar su testimonio, de participar. Así que todo lo que tenga que ver con una posibilidad de que la sociedad civil, aquellas personas que por ahí no tienen interés de participar de un partido político, sin embargo, el hecho de participar en una fundación, dar su idea, ver cómo el análisis va compartido, cómo se va desarrollando y evolucionando, creemos que tiene un valor enorme, y a eso apelamos, a seguir trabajando, a invitarlos a que todos colaboren y se acerquen, porque realmente lo necesitamos, esto realmente es un trabajo colectivo. Aquí en la provincia de Misiones, principalmente observamos un discrimiento muy profundo, los políticos también hacen este análisis de la gente, de todo lo que viene de la política, cualquier actividad que organicen desde la política. Ustedes con estas charlas y escuchando a la gente, y en estos años que están en el equipo también, ¿qué observan? Y en un contexto donde es bastante sensible, económicamente, un contexto social complicado, ¿qué observan ustedes? Somos los primeros a entender que tenemos que acercarnos con humildad, como dijo en nuestro Consejo Nacional el otro día, la gobernadora Vidal. Nosotros no tenemos que perder la cercanía, porque sabemos que hay un descontento, sabemos que hay asignaturas pendientes y muy importantes, y sabemos que hay dificultades, por tanto, tenemos que tener una actitud de escucha, de humildad y de entender que estamos para eso, para intentar de la mano de lo que nos dicen, de lo que son los problemas, no los negamos, los analizamos, entrar a encontrar soluciones entre todos, porque realmente nuestra Argentina se lo merece. Estamos convencidos que aquellos que, si nos dan la oportunidad de volver a gobernar la Argentina de la mano del presidente Macri, tenemos por delante un montón de tareas, que quizás hubiéramos creído que se iba a contemplar en menor cantidad de tiempo, y que íbamos a tener menos dificultades. Bueno, estamos ahora con la gran esperanza de volver a tener la confianza de nuestro pueblo, y realmente hacer lo que todos creemos. Son procesos lentos, y lo sabemos, pero yo rescato lo bueno. Soy una optimista nata, siempre veo el vaso, la mitad lleno, y aunque parezca mentira, hay muchas cosas que en la Argentina han cambiado, y queremos que sigan cambiando. Hay más transparencia, hay instituciones más fuertes, hay indicadores y hay instituciones que nos dicen la verdad, estamos tratando de ordenar los números que, la verdad, que no son buenos, y intentar atacar los graves problemas que tenemos. Hemos gastado más de lo que podíamos, tenemos un Estado enorme que tenemos que tratar de racionalizar, así que la tarea es muy grande, por eso los invito a todos, y estoy muy contenta y muy feliz de poder acercarnos, escuchar, compartir, y entre todos encontrar un camino.